Continúo dando gracias por tu vida, por tu buena salud. Dando gracias por las fuerzas del Señor Eterno en ti. Orando para que desde la cabeza hasta la planta de tus pies, tú vivas la experiencia de tener, de recibir completa sanidad. Bendecida, bendecida con toda paz y gozo, el gozo de nuestro Mesías Yeshua en tu vida. Escucha esto. El Señor Eterno que levantó a Yeshua Hamashiach de entre los muertos, Él manifiesta su amor para ti. Ese mismo poder que fue manifestado sobre Yeshua, levantándolo de entre los muertos, ese poder se manifiesta en ti. Ahora, ahora en el nombre de Yeshua, se manifiesta en ti la vida. Yeshua vino a dar a ti vida y vida en abundancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!